En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Astor Blade of the Monolith. Y ahora en 5 o 6 minutitos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Astor Blade of the Monolith es un juego de acción y aventuras desarrollado por C2 Game Studio y publicado por Versus Evil, además de Tinibail. Este juego está situado en el planeta Gliss, donde seguimos a Astor, nuestro protagonista que se ha convertido en el elegido. Como os digo, Astor es un guerrero diokek y tiene que descubrir los secretos de una antigua raza y enfrentarse a criaturas malignas llamadas Hilsik. El objetivo de Astor es desentrañar el misterio detrás de la desaparición de los creadores y salvar el mundo de una fuerza siniestra que le persigue desde la lejanía y que en cierto momento de la historia va a aparecer para poner el mundo de nuestro protagonista patas arriba. El primer motivo importante para jugar a Astor Blade of the Monolith es el combate intenso y versátil. Como os digo, este juego ofrece un sistema de combate basado en combos que recuerda a títulos como Devil May Cry o Bayonetta. Tienes 4 armas disponibles que son una espada, unos puños, una lanza y un martillo. Además, puedes utilizar construcciones rúnicas como cuadrados enormes o puedes incluso invocar un golem o también crear un golpe sísmico. Todo esto sumado al parry y a los desvíos hace que Astor goce de una gran cantidad de movimientos que, ya os digo, que sobre todo en los enfrentamientos finales o cuando te encuentres con muchos enemigos al mismo tiempo, tendrás que dominar a la perfección, ya que si no, te espera un Game Over. Evidentemente, el segundo punto importante de este Astor Blade of Monolith es la exploración de un mundo vibrante y detallado. Como os digo, Astor Blade of Monolith se desarrolla en mundos semiabiertos tales como una montaña nevada, un bosque con muchísimo detalle o un desierto gigantesco. Lo bueno es que contamos con una montura, que es una araña, lo que hace que aunque tengamos que realizar muchas misiones secundarias, incluso con backtracking, la araña hace que todas estas misiones se puedan realizar de una manera más rápida. Además, os hago un pequeño spoiler, podréis rejugar todos los capítulos del juego, ya que éste se desarrolla en capítulos, por tanto, yo recomiendo primero jugar la historia principal y antes de entrar al boss final, hacer todas las quests secundarias para mejorar todas las armas de Astor, a la par evidentemente que conseguís las mejoras de resistencia, magia o vida. Evidentemente, el tercer punto importante es la narrativa profunda y envolvente. La historia del juego está cargada de misterio y aventura. Como os digo, Astor debe desentrañar los secretos de una civilización antigua mientras se enfrenta peligros en su camino. Su aldea está siendo atacada y los Healsic no paran de causar problemas. Con todo esto tenéis que tener en cuenta que entre misiones principales y secundarias, el juego ronda entre 20 y 30 horas. Yo me lo he podido pasar en 10 horas porque he ido a piñón, pero si quieres hacer todos los desafíos que te ofrece el juego, misiones secundarias y evidentemente conseguir todos los coleccionables necesarios para mejorar las armas de Astor, el juego fácilmente te puede durar 30 horas. Evidentemente, el cuarto punto importante es la estética y la dirección artística. Como os digo, el juego presenta una estética visual muy atractiva, con un diseño de personajes bastante minimalista, pero no os dejéis engañar porque dentro de ese minimalismo hay muchísimo detalle. Los escenarios que vais a explorar, como la montaña nevada o el desierto, está lleno de páramos, como oasis o incluso pequeños campamentos que recuerdan mucho a Zelda Breath of the Wild. En todos esos campamentos te vas a encontrar toda clase de enemigos, pero también recompensas que son necesarias para mejorar las armas de Astor. Además, como este juego se puede jugar en dos modos, el modo ligero y el modo normal, te puedo asegurar que para llegar bien al boss final tendrás que hacer estas misiones secundarias. Pero te tengo que decir que son muy diversas, en tanto que puedes hacer una misión de recadero o incluso una misión de exterminio, lo típico, de ir a un cierto punto y acabar con una serie de enemigos. Evidentemente, como os he dicho, el juego tiene pequeños mundos abiertos o semiabiertos que están interconectados por un portal. En total vais a visitar entre 4 y 6 mundos, pero con muchísima profundidad. Me explico. Cada ubicación única tiene un templo que evidentemente es muchísimo más grande en su interior. Por tanto, podéis estar en la zona del desierto, pero luego ir al templo de la zona, que eso recuerda mucho a cuando jugabas al Zelda, y el templo fácilmente te puede durar una hora y media. Lo que hace que vayas alternando entre mundos abiertos y luego pequeñas exploraciones en mundos más cerrados, más lineales, pero evidentemente llenos de enemigos, con muchísimo lore para descubrir y evidentemente alguna arma dedicada que Astor tendrá que usar contra el enemigo final de la mazmorra. Evidentemente, el último punto importante de este Astor son las mecánicas de juego diversificadas. Me explico. Astor puede correr, vas a desbloquear un doble salto y también una carrera rápida. Y tengo que decir que las últimas 3 horas del juego son la hostia. Vas a conseguir las mejores armas, el juego te va a parecer una delicia y el combate escala de una manera impresionante. Empezarás intentando entender el combate y te darás cuenta de que los enemigos te atacan al unísono, por tanto tienes que hacer parries omnidireccionales. Pero conforme avances las habilidades de Astor, te darás cuenta de que el combate es súper profundo. Y por ejemplo, tú puedes estar haciendo un parry y automáticamente lanzarle un cuadrado a un enemigo que está súper lejos para así quitártelo de encima. Pero es que además, Astor también puede utilizar una especie de arco rúnico con el que puedes realizar poderosos ataques a distancia. Por tanto, lo tienes todo. Ataque cuerpo a cuerpo, a distancia y evidentemente utilizar el entorno para acabar con los enemigos. En tanto que si los tiras por un precipicio, ese enemigo deja de existir. Por último, decir que el bestiario, aunque algo repetitivo, es bastante amplio. Te vas a encontrar con enemigos normales, enemigos de élite y, como os digo, poderosos jefes finales. E incluso una zona de coliseo donde tendrás que superar oleadas y oleadas de enemigos de manera consecutiva. Todo esto con tu estilo de juego que quieras jugar. Ya que, por ejemplo, con la lanza, pues atacas más rápido pero haces menos daño. O puedes decantarte por la espada, que hace mucho más daño pero evidentemente va algo más lenta. Con todo, Astor Blade of the Monolith para nosotros es un 9 sobre 10. Y os lo voy a justificar. Tenemos un juego que fácilmente dura 30 horas. Además, tengo que decir que el postgame del juego es impresionante. Puedes empezar una nueva partida plus con todas las habilidades desbloqueadas. Cosa que yo recomiendo muchísimo, porque no sabéis lo que es explorar el desierto o las montañas nevadas con las nuevas habilidades de Astor. Evidentemente, el juego tiene una narradora con unas voces en inglés perfectas. Y evidentemente tenéis los textos en español. Yo he echado en falta las voces en español. Y creo que habría aportado bastante. Por último, decir que te vas a encontrar con bastantes cinemáticas muy bien recreadas. Y a mí este juego me ha recordado un poco a Wind Waker con tintes de hack and slash. Pero todo con un aspecto muy simpático. Pero que detrás de ese aspecto simpático se esconde un juego desafiante que evidentemente cuando venzas al enemigo final dirás, guau, qué juegazo. Eso es todo lo que os puedo decir de Astor Blade of the Monolith. Si estáis buscando un juego de aventura hack and slash grande con muchísimo contenido, tanto principal como secundario, este juego sí o sí lo vais a disfrutar seguro.